El Ayuntamiento de Lucena espera concluir los trabajos de musealización del Complejo de los Alfares Romanos de los Tejares en el mes de abril de 2022, fecha límite impuesta por la Diputación para justificar las subvenciones otorgadas al proyecto a través del Plan Más Provincia. Así lo ha explicado hoy la Edil de Patrimonio Histórico Mamen Beato durante la presentación de las obras de consolidación y restauración que se ejecutan en estos momentos en el conjunto arqueológico por parte de la empresa Hermanos Campano y bajo la dirección del restaurador David Montes y el arquitecto Antonio Jesús, contando con un presupuesto de algo más de 50.000 euros que cofinancian el ente provincial y el consistorio lucentino. Escuchamos a Mamen Beato. Se está haciendo una restauración integral de lo que son los hornos y también se va a hacer una actuación del tema de la evacuación, una obra que consiste en el saneamiento de la evacuación de las aguas pluviales, ¿de acuerdo? Está adjudicado por la empresa Hermanos Campano y, bueno, esta empresa pues tiene dos… está llevada a cabo por dos direcciones de obra. La dirección de la restauración está encargada del restaurador David Montes y la dirección de la obra del saneamiento está a cargo del arquitecto Antonio Jesús. Toda esta obra pues está subvencionada pues con la subvención de… subvenciones para la protección y conservación de bienes muebles e inmuebles de la Diputación de Córdoba, de la que va a cargo de diputación el 60% y el 40% restante va a cargo de aportación municipal. Esta obra está adjudicada por… ha sido licitada por 43.500, alrededor de 43.500 y ha sido adjudicada por esta empresa por 41.366. El plazo de ejecución de la obra es de dos mesas, se inició el 7 de septiembre y, bueno, pues como que pueden ver están en proceso de restauración. Esta es una segunda fase de todo el procedimiento que ha llevado este yacimiento arqueológico. El primero fue una subvención de la EDUCI que dio lugar pues a lo que es esta nave y la sala de… la sala de recesión de visitantes, incluido lo que son los baños y la entrada. Esta es la segunda fase y la tercera, que va próximamente, está subvencionada por el plan Más Provincia de la Diputación de Córdoba y ahí entrarán lo que es el acceso y la accesibilidad y parte del equipamiento que queda de la sala de… de la zona de visitantes. La Edil Socialista ha señalado que, paralelamente a estas obras, se ha seguido trabajando en la redacción del proyecto de actuación en los accesos a la factoría alfarera y la accesibilidad general del recinto, así como en la definición del equipamiento general, mobiliario y dotación de elementos museográficos. El primero de ellos dispondrá de un presupuesto de 36.753 euros, mientras que el segundo contempla la inversión de 42.999. En cuanto al equipamiento, el arqueólogo municipal, Daniel Botella, ha señalado que el ayuntamiento ya dispone de parte de los elementos y ha explicado el resto de los que quedan por adquirir. Son, por ejemplo, un apartado de el equipamiento de cartelería, el equipamiento de mobiliario, el equipamiento de iluminación concreta de la zona de exposición, el equipamiento de los aseos, el equipamiento del punto de recesión de la oficina, la reproducción de una balsa cerámica, de una balsa de decantación de barro traído de canteras originales de aquí. El equipamiento contempla a la vez, pues, la reconstrucción de una tumba, porque aquí también, igual que vivían y trabajaban, morían los esclavos, y la recreación de una sesión de una calzada romana, ¿vale? En ese equipamiento se contempla, por ejemplo, parte del material que se adquirió con la subvención de turismo, ¿eh? Por ejemplo, el traslado de la vitrina de turismo que están ahora mismo en la sala de la cúpula, ese traslado y la adaptación de la pintura, porque están usadas, pues tiene un coste. Eso también se incluye, igual que la cartelería, igual que la reproducción de piezas que en su día se encargaron a todos los talleres alfareros de Lucena. Por su parte, el director de la actuación, David Montes, daba cuenta de los principales problemas que está encontrando el equipo de restauración para llevar a cabo la consolidación del conjunto de hornos. En principio, el primer problema que hemos tenido que tratar es la filtración de agua, debido a la riada, a la lluvia y a la dificultad que hay para evacuar el agua aquí. Entonces, eso ha traído una serie de problemas derivados de la humedad, como, bueno, el depósito de materiales de sedimento, la humedificación y la proliferación de ataques biológicos y todo esto, pues está contribuyendo a la digregación de unos materiales que por su naturaleza, una parte son efímeros, porque son barros, son adobes, son poco estables al paso del tiempo y de otros materiales que, aunque son más estables, como son las piezas cerámicas, pues debido a la intemperie, al tiempo que precisan de una consolidación de tratamientos conservativos. El conjunto arqueológico de los Tejares se convertirá a partir del mes de abril en el primer ejemplo de arquitectura romana alfarera abierto a la actividad turística en toda España. ¡Gracias!